...porque no van a dormir conmigo A mí me pasé por los huevos, la misión principal Amigos muertos ... ... ... ... ... ... De hecho yo veo a Yuya ... ¿qué quiere hacer gameplays? ¿sabes uno que se tiene que maquillar para ver si es sexy? mira, aquí hay unos tipos chinos, o sea literal, vamos a editar el nombre, ya no vamos a ser mensajeros, vamos a hacer la... la traga pelotas, así es, así es, soy sumamente, sí, terminado así que, soy sumamente fino en este aspecto, porque soy mexicano, no es cierto, no es cierto, no es cierto, entonces, esa es la traga pelotas, perfecto, ok, eh, no sé, sexy, eh, ay, no, ay, sí, vamos a esa casita, se ve que es hospitalaria, se ve que es hospitalaria, como están hospitalarias, sacaremos el lanzagranadas, mira, eh, de Jean, porque, como todo está en español, ah, mira, personas, amiguitos, bandidos, ah, mira, los bandidos de la pólvora son malos, no, pero te marcó como amarillo, entonces, como ahí, no, o sea, los tengo que matar, porque no te voy a hacer caso, hola, amiguito, oh, se murió, dios bendito, oh, te has conseguido, Carmen, qué amor, ah, mira, reputación, pues, hizo reputa, eh, vendeado, por tu desmecedor de carácter violento, la comunidad está acusada de infamia, por qué de infamia, yo qué he hecho, no le doble la cabeza a ese idiota y a este tipo, oh, es negro, en mi barrio no lo aceptamos, muere, oh, dios mío, soy racista, oh, mira, triple X, abrí caja de, oh, dinamita, y tú, y tú muy blanco, estamos bien pretos, a ver, cartuchos, cartuchos, dinamitas, pistola, porra de policía, una porra, a ver, a ver, vamos a robarle a este tipo, hola, amiguito, cartucho, cartucho, pistola, dinamita, la dinamita la vendemos, porque yo no soy, soy muy malo, o qué es eso, una botfly, las mosques me dan medio, como si estuviese en San Pablo, San Pablo, oh, mira, ya hay fuego, así que vamos a sacar, hola, escopeta, no, espérate, eh, teníamos uno, no tenemos que narrar todo, si, no, a quién sabe, la verdad, a mí me vale madre lo que digan lo que más, pistola pero yo lo digo, ok, entonces me vale madre lo que tú digas, supone que tenemos que irnos a Prim, oye, esa no es una, también tiene lo verdecito en Half-Life, ay, una mina, fuiste tú, me voy a convertir bastante, estúpido, te vas a morir, ah, bueno, si le dispare, es Spock, mataste Spock, lo siento, ah, bueno, sabes que vamos a, vamos a humillarnos más, no, vamos a humillarnos, este impact es estimulante, si, de hecho, si, los steampacks prácticamente son, eh, son morfina, y dinamita, dinamita, oh, mira, una carta de alguien leer, no, la última nota pone, no se ven, no se ven muchas patrullas por aquí últimamente, lo que significa que escasea el botín, nuestra gente cree que deberíamos hacer algo pronto, debí, no, no puedo, seguimos caminos al norte y giramos hacia el strip, ¿estrip? un table, que es esto, gente, no, que es cual, vamos al strip, no, nada de caso, es, tiene, tiene algo, traje de soldado, basta, eh, no, cartucho, crimen 9, LOL, tengo mucha munición, yay, yay, y ahora vamos a, ah, sí, nos vamos a dormir en su cama, soy viejito, sí, es cierto, soy una, oh, espera, no se tardó nada, no, guau, 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 dormir en cama, oh, te muero, te muero, te muero, te muero, no te metas ahí, no te metas ahí, y, oh, triple x, no, tiene dinamita, aguas, oh, que la puta madre, qué pasó, compadre, mira, es más, voy a matar a esa, esa, esa cosa que se supuso es un gecko, eh, no es un dinosaurio, no, no, son geckos, mira, ay, buscas a tu madre, punto, ay, qué pedo, entrale, marica, orale, orale, la penca en el mar, que de esa, es un gecko, gecko joven, recuerdas joven, eras joven y ahora te estoy haciendo, eres como un político, destruyes la juventud, soy peor que Erudiel, oh, mira, ahí va otro de esos bastarditos, vamos a matar, no me vamos a alcanzar, ah, sí, voy solo a hacer nada, espérate, hijo de perro, se me escapó, estos, aquí, no puedo matar a nadie para echarle la culpa, no, oh, ahí, ahí está el bastardito, ok, amiguito, estás entrando en una zona donde reto, oh, le di, dios mío, le di en el ojo, dios mío, soy un salvaje, oh, ratos por segundo, oh, demonio, demonio, me lleva la radiación, ah, mira, ahí está Prim, ¿qué es Prim? oh, más geckos, Prim es una ciudad bien jodida, así, así, ah, no ma, se ve como una ciudad, mira, no, Prim está allá, no, ah, no, Prim no tengo que pasar por acá, a ver, oh, joven cazador de geckos, o sea, es un gecko que cazan, no entiendo, muérete, muérete, ay, wey, está más grande, ay, no manches, eso está bien, cabrón, directo a Australia, ah, orale, o sea, ese es cazador de geckos, no un joven cazador de geckos, ni un joven gecko, es un hobbit, es un joven cazador de, oh, genial, a ver, estoy solo en esto, a ver, oh, llamaron por el teléfono, ¿quién será? Ay, cállate, es Santa Claus, ¿verdad? Es mi papá, y yo, órale, ese es tu jefa. Hámonos, sí. Hello. Carne muy paracha, ¿qué es eso? Oh, mira, está bailando el, el tapatío, yo también quiero bailar, eh, 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 yo también quiero bailar, yo también quiero bailar, yo también quiero bailar, no es cierto, muérete, no le di, hijo de perra, ¿qué pasa? Oh, la está en cámara lenta. ¿Qué pasó? Descubrí que los geckos bailan el jarabe tapatío, el zapateado, no sé, yo no soy, yo no sé de eso. ¿Esa no es una china ley que sale hasta en... ¡Solding Call of Duty! Dios. Mi. Esto sí. El soldado le abre así. Ay, de, pues, de esos tipos. Oh, ya me acordé cómo iba a salir de aquí, no, 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 esto es bien. ¿Y tú qué me dices Yoda? ¡Aprim! ¡No puedes entrar! Ah, mira, estos son los bandidos de la pólvora. ¿Dónde voy a estar protegiendo? ¿Por qué esto me suena conocido? A ver, eh, por qué... Putupidos convictos. ¿Tírate un qué? Tírate un... Tírate un paso. Me acuerdo que le robé municiones a estos idiotas. Entonces... Mira, es descubrir a tu prima. Tu prima. Oh, chingada madre. Abri el caje de municiones. Oh, tiene un misil, pero no tengo cosas para rentarlos. Así que... Nos... Nos mantendremos al tanto con nuestra M9. Nuestra fiel M9. ¿M9? ¿M9? ¿Echo? Yo no sé de armas, ¿sí? Es la única que te dan zombies en él. ¿Es buena o malo? Es buena. Es buena la M9 porque siempre tienes munición de la M9. Tienes 60. Pero... Es débil como el demonio. Es como si le rozaras a alguien así, así. Como si lo acariciaras solamente con amor. Lo vas a acariciar... ¡Oh, Dios mío! Sus labios. Oh, es demasiado sexy este tipo. Pero... ¿Cómo está? Los hombres ahí... ¿Qué está pasando? Habla conmigo, idiota de mierda. Está high. ¿Qué eso te fregues? ¿Qué eso te fregues, hijo? Pues la neta, no está bien jodido todo esto. ¿Ah, sí? ¿Qué? Pues sí. Luego tiene mejores armas. Yo vi al tipo que tenía misiles. Bueno, si tiene munición de misiles... Pues se los puedes aventar, ¿no? Pues sí. Este piche... ¿Cómo lo ha visto con el señor Bransley? Toma eso y... Ah, mira. Después voy a la correccional y se va a armar un 10. Madre. O sea, ¿están adentro todos? No, o sea, ahorita... ¿Ves en el pueblo de al lado? Sí. ¿Ves que estaba al lado de una montaña? O sea, haz de cuenta que ahí están sitiados unos vagositos. Que necesitan un sheriff. Y vas... Por un convicto para que sea un sheriff. O sea, lógica de far out. Adiós. A ver... No voy a cometer los errores de la primera vez que jugué por aquí. Porque no me ha acabado este juego. Así que... Todavía tengo mucho que explorar. ¿Nunca lo acabaste? No, todavía no me ha acabado. Sí. Tengo como ocho horas jugando y esta cosa me ha acabado. Mira, van a haber minas aquí. La primera vez que caminé por aquí... ¡Me morí! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ve...